Bien, bueno, gracias por la oportunidad que me brinda. Podría decir que desde el comienzo, desde el 22 de abril, que fue cuando comenzaron las primeras escuelas rurales, las que tenían menor cantidad de niños y por la ubicación, ha habido asistencia, pero no el total de asistencia, y hay escuelas donde directamente no han tenido asistencia. Al día de hoy le puedo decir que hoy, precisamente hoy, hay 43 escuelas abiertas de las 57 que están habilitadas. Y es porque, como lo que se indicó, es que tengamos tres días abiertos para los niños y la elección de los días que lo hago a cargo de cada colectivo, de cada comunidad. Entonces, no están todas abiertas el mismo día. Correcto. Tenemos dos que no abren todavía. La 48 de Rizzo, porque tiene más de 50 alumnos, entonces los recaudos son distintos, no está todavía dentro de la categoría que tiene que abrir. Y la 29, que ustedes ya estarían enterados de que, por protocolo, se tenía que hacer el hisopado, la maestra, y esperar el resultado. Ya tenemos el resultado, le dio negativo, así que el lunes estaría abierta la escuela 29. Correcto. Infectora, este número de escuelas que está trabajando, ¿qué porcentaje representa de las rurales del departamento? Sí, es más del 90%. Solo dos escuelas quedan sin abrir de las rurales. ¿Y hay algún estimativo de los alumnos que están concurriendo? Sí, al día de hoy yo le puedo decir que hay presentes 151 niños de los 417 que deberían estar si estuviera la totalidad. Andaríamos en el 25, con un poquito más del 25% de asistencia. Aquellos alumnos que no están realizando la participación presencial continúan trabajando a través de plataformas. Sí, sí, totalmente. O sea, todos los niños están trabajando en forma virtual, con los maestros por las distintas vías que el maestro encuentre, porque no podemos decir que vamos a trabajar solo por CREA, porque sabemos que hay familias que de pronto tienen un celular y con ese celular se están manejando para sus hijos, que a veces uno, a veces dos más, ¿verdad? Correcto. Y en cuanto a los días, por ejemplo, hay niños que asisten tres veces a la semana. Los dos días que no asisten, trabajan en forma virtual. Y los que no asistieron, los tres días que estaba abierta la escuela, trabajan los cinco días en forma virtual. Chau. Chau. ¡Gracias!